Buenas noches, los delincuentes siguen eligiendo los establecimientos escolares para su accionar. Ahora fue el turno de la escuela Alfredo Cozón, es la tercera vez que roban desde que comenzaron las vacaciones. Además de llevarse 65 tubos fluorescentes, también provocaron destrozos. También en la escuela Nuestra Señora del Rosario de Nueva Pompeya, ubicada en la zona del Mercofrut, los delincuentes robaron y provocaron destrozos. Los jugadores de los seleccionados de Francia y Croacia, campeón y subcampeón del mundo respectivamente, fueron recibidos como héroes. Una multitud festejó en las calles de las ciudades de París y Zagreb. Alegría sin fin en ambos países. Sigan informados por la pantalla de Canal 8. Muchas gracias y buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!